En Calamul, la parroquia de San Isidro Labrador de Ixpujil, se celebró la misa del inicio de la Cuaresma 2017, en donde el párroco José Facundo Gimares Meneses pidió a todos los católicos respetar los 40 días de abstencionismo en no comer carnes rojas. El sacerdote significó que Cristo murió y derramó su sangre por nuestros pecados, por lo que es momento de reflexión, de unirse a las oraciones, hacer ayunos y sobre todo darle tiempo suficiente a Jesús y acercarse a las actividades de la Iglesia Católica.